Hola. En esta lección, vamos a continuar con el presupuesto maestro, y continuaremos con la siguiente parte, que son los costos presupuestados de los bienes fabricados. Así que hagamos un resumen rápido de donde hemos estado hasta ahora. Una vez más, teníamos que empezar. Y tenemos que hacer esto en orden, con el presupuesto de ventas, luego el presupuesto de producción, luego el presupuesto de materias primas, el presupuesto de materiales directos, el presupuesto de gastos generales de fábrica, el presupuesto de ventas, cuentas administrativas generales de tipo efectivo, para que luego podamos hacer el presupuesto en efectivo. Ahora vamos a pasar al presupuesto para el costo de los bienes fabricados. Obviamente, esto parece un proceso terriblemente largo, pero si lo dividimos en pedazos, realmente no es tan malo. Cuando lo miramos todo en su conjunto, puede parecer bastante intimidante. Muy bien, vamos a empezar por las materias primas. Ahora, recuerde, hay tres partes en el costo de los bienes fabricados. Lo que entra en nuestro proceso de inventario, materias primas, mano de obra y gastos generales. Así que vamos a empezar por la materia prima. Ahora vamos a comenzar con el inventario de materias primas al comienzo del período de tiempo. Así que vamos a empezar con las materias primas al principio del período de tiempo. Vamos a obtener eso de nuestro balance general. Entonces, si echamos un vistazo al balance, tenemos 98.598.500 materias primas. Luego vamos a agregar a eso las materias primas que se compraron. Entonces, las materias primas compradas. Voy a seleccionar la pestaña, vamos a seleccionar iguales, y vamos a subir al presupuesto de materias primas, donde tenemos esa información. Así que vamos a desplazarnos hasta los materiales en bruto aquí. Y si vamos al final de este artículo, podemos ver que para el trimestre, tenemos las compras totales de los 611.474 dólares. Así que eso es lo que vamos a tener. Eso es lo que compramos. Luego vamos a restar de eso la materia prima al final. La materia prima sigue ahí. Tenga en cuenta que es muy similar a nuestro cálculo del costo de los bienes vendidos para una empresa que vende inventario, básicamente menos inventario de materias primas. Al final, inventario de materias primas indias. Vamos a seleccionar iguales. Vamos a volver a nuestras materias primas en la parte superior. Así que estamos buscando donde calculamos las materias primas. Aquí está la parte número 3. Y puedes ver que aquí tenemos el inventario final, los materiales, la compra, los materiales, el precio. Aquí está el inventario final presupuestado, 4000 unidades. Así que voy a tomar esos 4000 que están en unidades, sin embargo, y vamos a multiplicar eso por el costo por unidad, que es, por supuesto, estos 21 dólares que es lo que cuestan las materias primas por unidad. Por lo tanto, vamos a llegar a los 84.000, y eso nos dará los materiales directos que se utilizarán. Por lo tanto, tenemos material utilizado directamente. Voy a sacar eso al exterior, y va a igualar, recuerden, va a ser igual a lo que empezamos, más lo que compramos, menos el inventario final. Eso es lo que usamos, lo que teníamos, más lo que compramos, menos lo que todavía está, ahí. Aquí, es lo que hemos usado en el proceso de fabricación como parte de nuestro inventario. Ahora incluido en eso, también tenemos la mano de obra directa, que es mucho más fácil y directa. Vamos a poner eso justo en la columna exterior. No vamos a tener que hacer este tipo de cálculo para obtener eso. Es por eso que lo pondremos justo en la columna exterior. Y eso va a ser igual, y vamos a subir al presupuesto de mano de obra aquí, donde calculamos la mano de obra directa, y tenemos la 425.99, que es la mano de obra que está incluida en nuestro inventario. Luego vamos a tener los gastos generales de fábrica, los gastos generales de fábrica, y eso va a tener una parte variable, y una parte fija. Voy a poner esos dos aquí. Ahora, una porción fija y vamos a ir con nuestro presupuesto general. Estos van a ser, una vez más, bastante sencillos, porque estos serán lo que será, lo que son. No vamos a tener que volver a hacer el cálculo así en las materias primas, ya lo hemos hecho en nuestro presupuesto superior. Así que vayamos al presupuesto general. Así que aquí está nuestra sobrecarga, aquí está la parte variable. Vamos a recoger esos 78.000 y eso va a ir al inventario, los gastos generales que no pudimos poner en un cubo, van a ir al inventario, luego vamos a tener la parte fija. Esa fue, recordemos, la depreciación. Así que vamos a subir a los gastos generales, la parte fija, 63.000 y eso es todo. Y eso nos dará los gastos generales totales de la fábrica. Vamos a tener los gastos generales totales de la fábrica. Y seleccionamos Tab, Tab. Vamos a tirar de eso hacia el exterior. Vamos a resumir estos dos números. Solo estamos sumando 78, 111, y los 63.000, voy a resumirlos así, sumar esos dos elementos. Así que esos sumados, voy a sangrar esto una vez más. Si te estás preguntando cómo se sangran cuando están en la misma celda, en la misma columna, subes a la pestaña Inicio, subes a esta y sangrías. Así que estamos diciendo que esto es lo que vamos a calcular. Aquí está sangrado. Aquí está habiendo sido calculado. No aplicamos sangría a la mano de obra directa porque ya es solo un número en la columna exterior. También podríamos sublayarlo si quisiéramos seguir aquí e ir a la pestaña de Inicio, y subraya aquí, yendo a la pestaña Inicio. Fuente. Y sublayar de esta manera también, eso nos dará nuestros costos totales de fabricación. Por lo tanto, los costos totales de fabricación van a aprovechar eso hasta el final. Y en realidad no lo hacemos como triplicar, ya sabes, en este, vamos a llevarlo de vuelta a la base en este caso, y vamos a sumar solo la columna exterior, la columna, solo sumamos una columna a la vez. Así que, por supuesto, eso va a incluir los materiales directos, la mano de obra directa y los gastos generales de la fábrica que hemos calculado. Así que va a ser igual a la suma de estos materiales directos, la mano de obra directa y los gastos generales de la fábrica, y ahora no tenemos ningún trabajo en proceso, porque esto es básicamente una especie de problema simplificado en el sentido de que estamos diciendo que lo que sea que produzcamos vamos a producir en ese periodo de tiempo, no nos va a quedar nada. Todo lo que sobra en el proceso de producción. Vamos a empezar. Vamos a completarlo en el mismo periodo de tiempo. Así que voy a poner el trabajo en proceso aquí, solo para que puedan ver cómo sería eso aquí. Así que aquí tenemos el trabajo en proceso al principio. Una vez más, lo obtendríamos de, por supuesto, el balance de aquí, pero no hay ningún trabajo en proceso. Tenga en cuenta que tenemos materias primas y productos terminados. Lo que eso indica es que es un proceso muy, bastante rápido de fabricar, y por lo tanto, no estamos atrapados al final con muchas cosas que están dentro del tiempo de procesamiento que básicamente se está iniciando, completando, y por lo tanto, no tenemos ningún trabajo en proceso. Si hubiera trabajo en proceso, por supuesto, al principio, tendríamos que dar cuenta de eso. Y luego vamos a decir que va a ser el costo total de fabricación más lo que estaba en el proceso de trabajo inicial. Y luego tendríamos que sacar lo que todavía está en el proceso de trabajo, las cosas que aún no están hechas, las cosas que aún no están en el inventario final. Una vez más, estamos diciendo que es cero en este problema. No hay nada que no se haya completado. Vamos a completarlo dentro del período de tiempo. Así que eso va a ser esto. Sería esto menos esto, así que obtuvimos el costo de los bienes fabricados, entonces será este, 1.087.685, la siguiente pieza que queremos ver, que necesitaremos para el estado de resultados, es calcular el costo de los bienes vendidos. Vamos a necesitar este número en lugar de tener compras como tendríamos si solo compráramos el inventario que tenemos para reemplazarlo en el cálculo del costo de los bienes vendidos, siendo este número el costo de los bienes fabricados. Así que conectemos esto a la fórmula del costo de los bienes vendidos. Comenzamos con el inventario inicial de productos terminados, tal como lo haríamos si compráramos el inventario, el mismo proceso, aunque estamos fabricando este proceso al principio, el inventario de productos terminados va a ser lo que esté en el balance, por supuesto, aquí arriba. Así que vamos a subir al balance general y decimos, ¿Con qué empezamos en el inventario de productos terminados? Este 325,540, es decir, 325,540, es lo que tenemos, y luego vamos a agregar a eso. ¿Qué le vamos a añadir? Lo que acabamos de calcular aquí es el costo de los bienes fabricados en lugar de las compras. Si estuviéramos en una empresa de compras, simplemente compraríamos y vendíamos inventario. Serían compras, por supuesto. Pero ahora teníamos que hacer toda esta hoja de trabajo para que pudiéramos averiguar las cosas que convertimos de materia prima en inventario a través de nuestro trabajo, a través de nuestros gastos generales y, por supuesto, las materias primas. Y luego vamos a decir menos el final, el inventario de productos terminados. Así que tenemos el inventario final, de productos terminados. ¿Qué nos queda en productos terminados al final? Y eso va a ser igual, voy a decir igual. Y vamos a subir a la producción aquí arriba. Y dimos nuestro presupuesto, y tenemos la producción. Vamos a decir que menos el principio, el final, el inventario de productos terminados está aquí, es decir, productos terminados indios presupuestados, pero eso es en unidades. Eso es en unidades. Y recuerden, nos dijeron aquí en esto que tenemos el costo de producción por unidad. Vamos a decir que por unidad cuesta $19.50, así que vamos a tomar las unidades al final, multiplicar eso por $19.50, y así es lo que vamos a tener menos el inventario final. Así que ahora estamos asignando eso a esto, la parte que aún queda en el inventario final. Esto es con lo que empezamos, esto es lo que compramos, esto es lo que hicimos, fabricamos. Esto es lo que decimos que todavía queda. Así que ahora vamos a hacer el cálculo del costo de los bienes vendidos. El costo de los bienes vendidos entonces va a ser igual al inventario inicial más lo que fabricamos, menos lo que todavía está allí. Eso es lo que realmente hemos vendido en este momento.